perfecto ahora ya está cambiaron así que vamos y ok no además no hace falta que presentemos a la persona que estáis viendo ahí mi pelo saluda saludas bueno es el lugar de que tenía que hacer unas sesiones de fotos y la verdad que para el mío chico estos días me lo estaba pensando y digo chico ya no me gusta porque supongo que supongo que eso da mucho calor mucho más calor que las gastas no pues pesan a veces también me suelen doler un poco el cuello y tal por eso de hecho no pongo mucho los pañuelos pero prensas así nomás estoy bien la verdad que gana digamos que bien como siempre porque gana primeramente es un país que me gusta bastante me gusta mucho porque yo estando aquí es como está en línea no veo lo mismo es que no le veo la diferencia solo la diferencia las costumbres es bueno la gente no sabe que usted de una manera de hacer las cosas pues eso es lo único pero en lo mismo es africa yo pienso que todos los países africanos tienen algo o sea tienen algo en común tienen lo mismo aunque tengan diferentes cosas y diferentes formas de hacer las cosas pues sigue siendo lo mismo bueno la pandemia la pandemia te ha encontrado ahí eso es lo que ha determinado que te quedes ahí hoy ya tenías pensado quedarte ahí no tenía pensado quedarme tanto tiempo sea mucho tiempo porque ya estoy casi aquí estoy bueno en dos meses seguro voy a cumplir un año ya un año desde que empezó la pandemia porque justo yo salí yo salí yo salí el mismo mes en el que o sea en un mes en el que ya se está hablando mucho de la pandemia pero todavía no estaba en áfrica entiendes pues pasa que cuando cuando yo llegué acá y aquí pues el mismo mes que llegué el mes que llegué pues es cuando ya la gente empieza a hablar de la pandemia y tal y no sé qué y mucho rollo pues yo pensaba que era algo que bueno quizás ya no no va y no iba no iba a afectar a áfrica y tal pero bueno con el tiempo cuando empezó a afectar entre creo que abril no sé pues la pandemia la pandemia encontró que yo cuando llegó a áfrica yo estaba en burkinafaso pues desde burkinafaso porque burkinafaso es uno de los primeros países donde detectaron el coronavirus yo creo que burkinafaso fue el primer país pienso yo pienso yo porque eran dos pastores un pastor y su esposa que se infectaron pues en aquel momento yo estaba en burkinafaso porque yo fui para una gira entre radios y televisiones pues justo cuando yo llegué es cuando empezaba todo el barrio de la pandemia y todo eso y porque yo pensaba llegar en burkinafaso y me hagan o sea llegar a terminar con el vídeo los vídeos que tenía que llevar y hacer algunas cositas y por del punto en plan si tenía que estar aquí mucho tiempo sería como un mes y medio dos más o menos pero después cuando vino lo de la se cerró las fronteras todo estaba así pues todo cerrado todo estaba pues no tenía otros otra opción que quedarme y esperar hasta por lo menos que se calmen las cosas pero ahora que ya llevas ahí casi un año te estás planteando quedarte a vivir ahí definitiva si estamos bien si estamos viendo un resultado de los trabajos de vanila acá mucho más profesionales porque no plantearse quedarse a vivir ahí no sé no primeramente podría yo puedo estar fuera de mis unos meses puedo estar fuera del país un mes dos meses tres meses y volver volver aunque sea para dos semanas tres así entrar a un mes o dos meses que llena y volver a salir así pero vivir definitivamente sería muy difícil cuánto ha sido lo máximo que has estado fuera del país por temas de trabajo uff es que casi nunca estoy solo está muy poco tiempo y las pocas veces es que tengo que volver o que quizás tengo algún concierto algún evento o pues tengo que hacer algo mi familia algo pero si no es eso muchas de las veces si no tengo eventos no tengo eventos no tengo conciertos pues solo salir solo tener que moverme para hacer mis cosas y bueno mis cositas no aparte la música también hago otras cosas pues algo más para negocios mis cositas cuál es cuál es cuál es cuál es el verdadero motivo por el cual vanila acá no puede plantearse quedarse a vivir fuera del país definitivamente son muchos son muchos son muchos porque realmente es que no lo aguantan es que al fin y al cabo voy a querer volver aunque sea para dos semanas o una semana claro que puede estar yendo de vez en cuando una semana dos pero no sé me sería muy difícil tomar una decisión así ahora mismo es muy difícil es decir y otra cosa es que yo soy artista yo tengo que estar en mi país yo tengo que estar en mi país tengo que estar en mi país o esa razón decidí o sea tomar una decisión y tener que vivir fuera de mi país pues es una cosa muy difícil es algo muy difícil bueno hay artistas hay artistas con más con más recorrido que van a ir acá que viven fuera de su país o sea no es yo no yo no creo que sería una mala decisión que darse a vivir en gana y pues porque porque si tienes en cuenta que ahí hay muchos más profesionales que te pueden ayudar a engrandecer aún más tu carrera y llegar más allá de nuestras fronteras porque no quedarse a vivir en gana hombre claro claro que sí porque estando aquí he conocido me he podido encontrarme con mucha gente he podido tener encuentros con nuevos productores nueva gente y conocer a otros artistas pero una cosa es que no sé no sé tomar una decisión hay que venir a vivir aquí es muy difícil sí que puedo venir de vez en cuando algunos meses y tal pero definitivamente pero a ver dime una cosa no te gusta el jolof rice a mí me encanta el de gana o el de nigeria es que a mí me a mí me gusta me gusta más el de gana mucho más que el de nigeria sí yo misma sea yo misma sea el de gana o el de nigeria así que bueno es que gana es de ellos 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 trabajan bastante en cuanto a la música trabajan fuertemente tienen los una una de las cosas que más admiro de este país una de las cosas bueno no sólo de este país tanto nigeria como gana es que ellos valoran bastante bastante les dan mucho mucho valor a sus artistas muchísimo o sea hacen lo mismo como en gana guinea ecuatorial en plan público que se hace en cualquier país con los artistas les insultan les dicen de todo pues en las redes sociales les yo que sé montan películas las inventan historias pues todo eso pero aún así les dan mucho mucho les dan muchísimo pero tienes que tener en cuenta que guinea ecuatorial no puede compararse con gana gana es uno de los top 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 países de áfrica es un país mucho más democrático y hay muchas más libertades dentro de gana que en guinea y es un país mucho más avanzado y más desarrollado económicamente y tecnológicamente eso la gente tiene muchas más oportunidades ahí sí pero es que no no lo no me estoy a ver no me estoy basando más en tener que o sea que a compararlo es que lo estoy mirando más en el en el sector de de la música del show ese es el sector en el que estoy me estoy enfocando sabes porque es un país pequeño somos muy pocos y yo creo que lo que más lo que lo que más debería lo que debería en nuestro país es mucho amor entre nosotros mismos sabes esa esa es esa magia de querernos mucho 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 porque no somos sabes y yo creo que debemos darle más amor a a a nuestra cultura porque nuestra cultura como que estamos perdiendo bastante hemos perdido mucha mucha cultura y yo pienso que parte de de amor porque la cultura es amor tú tienes que amar hay que amar eso sabes porque la cultura somos nosotros nosotros somos la cultura divina ecuatorial entiendes pues si nosotros no amamos es que no nos amamos entre nosotros mismos debemos amarnos mucho más debemos amar la cultura cuando digo cultura no quiere decir solamente aguantar el micrófono y cantar no significa solamente el mundo de la música la cultura es todo aparte la música el deporte yo que sé todo 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 lo que tenga que ver en es cultura es amor debe ser amor debemos amarnos bastante porque eso eso que hace crecer nuestra cultura vale nuestro país es muy pequeño es demasiado pequeño yo yo siempre digo que niña ecuatorial es el corazón de África es el corazón de África porque es tan pequeñito y somos muy pocos sabes y y pienso que deberíamos deberíamos querernos mucho más mutuamente eh yo que sé es todo que deberíamos querernos más porque la cultura es amor la cultura la cultura es debemos lo que es uno 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 sí 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 tiene tiene uno de los mayores problemas que tenemos es que es nuestro no amamos nuestras raíces entiendes nuestras raíces somos nosotros nosotros formamos parte de esas raíces es que si nosotros no amamos esas raíces no las agarramos pues quien más no diga más lo que es de guinea ecuatorial es que lo tenemos que amar mucho más que la que de fuera ¿tabes? sí ¿te entiendes? porque parte de eso somos por la cultura de guinea ecuatorial somos la cultura de guinea ecuatorial de guinea ecuatorial nosotros tenemos que saber cómo aguantar es todo eso parte de nuestras raíces ¿sabes? parte de nuestras raíces lo que han dejado nuestros padres nuestros abuelos nuestros hijos todas han dejado guinea ecuatorial nosotros los que estamos ahora nosotros tenemos que aguantarlo que amar tenemos que aguantarlo con nuestras dos manos porque la cultura de guinea ecuatorial es nuestra no es solamente mía es la cultura es de todos todos como aparte es todo 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 es parte de la cultura o sea tiene que aportar hablando de cultura hablando de de el país en qué parte del país nació Vanila acá en qué parte del país nasciste bueno yo mis padres pues yo soy en Malabo y chocita de negar chocita de negar chocita de negar el malabo chocita de negar el malabo soy el combate ya somos dos mi mamá chocita de verdad mi mamá mi mamá es de Vanei y mi papá es de Basunelost pero mis abuelos venían de otra de otras partes pero mis padres son donde has pasado más tiempo en banay o donde has dicho que es tu padre vaso vaso de lo que has pasado más tiempo vaso puro luego este buen o en banay los dos lugares porque cuando era niña todas las vacaciones mis padres bueno las vacaciones en banay este año a veces había había años que bueno por ejemplo este año mi papá puede decir que vale este año vais a vaso este año vais a banay o sea las vacaciones de verano todas las vacaciones de verano nos íbamos a algún pueblo o el de mi mamá o el de mi papá aunque no a mí no me gustaba para nada para nada porque yo odiaba yo odiaba ir al pueblo porque primeramente mi abuela nos llevaba al bosque a la cinta para nada lo odiaba muchísimo porque primeramente yo odio mucho la serpiente no me gusta la serpiente tanto la serpiente los cien pies todo que tenga aspecto de serpiente no me gusta pues yo cuando nos íbamos al pueblo de vacaciones pues lo primero que me venía a la cabeza es que yo tendríamos que ir al bosque y yo tendré que ver alguna serpiente o algún algún dicho que parezca serpiente pero eso de verdad no me gustaba para nada pero el tiempo a medida de íbamos que eso a gustar poco a poco ya me iba gustando ahora me gusta mucho más y yo todos los mejores recuerdos que tienes del pueblo de tu padre a ver no entiendo los mejores recuerdos que tienes del pueblo de tu padre que es lo que nunca vas a olvidar que te haya pasado en el pueblo de tu padre muchas cosas sí porque lo bueno primeramente en vaso me gustaba mucho más que van a ir porque en vaso la gente no está muy acostumbrada a ir mucho al bosque como en van a ir la gente va al bosque sí pero no está muy muy acostumbrada a ir mucho al bosque como en van a ir pues me gustaba de vasopiestas a veces los fines de semana mi papá organizaba espectáculos con los artistas de vasopú o hacían escenarios pues hacíamos conciertos con mi hermana mi papá mis tíos todos ahí porque la mayor parte de la familia de mi papá hay músicos pues la mayoría tocan guitarra piano son músicos pues organizamos conciertos a veces el pueblo pues muy bonito estaba muy bien pero en vanay vanay en esa época madre mía vanay si no me estaba para nada has olvidado decir que las cuestas de vanay son una de las cosas que no te guste de verdad es un problema y luego las fincas las fincas de vanay quedan lejos mucha distancia ya tenéis y eso no me gustaba gustaba para nada no me gustaban pero ahora no me importa yo puedo oír algo ya no me afecta no me hace nada y como como se empieza bueno supongo que es vuestro padre quien os introduce en la música no como empieza a hacer esa tarea con vosotras bueno la música con mi papá pues bueno yo casi desde que nací pues con mi papá ahí hemos estado haciendo música desde bebés así que no tengo una fecha exacta porque a veces la gente me suena a ver con cuántos años has empezado a hacer música y me suena quedaba bloqueada porque si tengo que decir en que año he empezado pues desde mi yo que sé mi infancia mi papá mi papá en esos años él era él era productor él grababa músicas pues producíamos muchos muchas canciones para sitar ichi tío igualabote para muchos de esos artistas boobies que en aquel tiempo trabajaban mucho trabajaban bastante y había muchos otros en esa época pero cuando yo te pregunto cómo fue esa introducción que hizo vuestro padre con vosotras me refiero más a qué es lo que es lo que hizo no que si os dio teoría musical o cómo os enseñó todo este ese conocimiento que tenéis de la música de la música bueno yo yo personalmente yo aprendí porque yo estaba cerca de él siempre cuando venía la gente a grabar y todo eso pues nos enseñar y mi hermana de vida de vida como estaba viviendo con su mamá porque somos hermanas de padre y ya como está viendo consuma pues ella aprendió mucho más porque se iba a la iglesia porque su mamá es una pastora pues a la iglesia la iglesia ella aprendió aprendió bastante pues más pues después cuando decidimos cuando mis padres mis padres se cerraron y decidimos ir hasta mi papá fuimos hasta fuimos a vivir en basupú un tiempo con mi papá porque a nosotros nos gustaba estar más con nuestro papá sobre todo por el tema de mi mamá como no hace música decidimos ir hasta algún tiempo porque mi papá siempre íbamos a leer todos los días vamos al estudio grabamos o sea escribíamos canciones juntas con mi hermana con mi papá y a veces cuando organizaban así fiestas tal pues todos mi papá mi madrastra porque mi madrastra también es que tarde pues mi madrastra mi papá mis hermanos todos vamos a los conciertos de verdad y la pasamos muy bien muy muy bien me sorprende todo lo que me estás contando que vuestra infancia estuviera tan llena de tantas tantos recuerdos musicales no y es que hay pocos artistas y hay pocos artistas que te pueden dar este tipo de de relatos de este tipo de de relatos en su vida sí la verdad que sí porque a veces a veces venía gente a grabar y eso pues mi papá a veces tenía que tocar el bajo la guitarra toda la noche grabando y bajo repitiendo ahí no podíamos dormir porque toda la noche con música y metiendo ruido con el bajo la guitarra y con todo madre mía y pasaba toda la noche repitiendo un mismo o sea un mismo acorde o sea una misma melodía porque quizás no viene que está ahí toda la noche hasta me acuerdo de muchas muchas de las melodías que tocaba hay una hay una hay una hay una ley que se llama la ley de 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 las diez mil horas no sabes para convertirse en un maestro en una en una cosa tienes que hacer esa cosa durante diez mil horas y eso te convertirá en un maestro entonces lo que ya conocía a tu padre que en esa etapa de tu vida aún tú no conocías tenía que grabar una misma cosa tenía a veces se quedaba por la mañana a las seis y siete la mañana se quedaba ahí en el sillón así tumbado cansante y luego tenía que a eso de quizás tenía que atar a la pues le estaba le tenía que estar llamándole toda la mañana y de verdad es un desastre he de decir un he de decir que la primera vez que estuve bueno la vez que hemos estado en el estudio tú y yo estuvimos ahí en el estudio de dj rubén dj rubén no es si de rubén fue la vez que tuve la oportunidad de escuchar tu voz sin ser profesada y nunca he vuelto a tener ninguna otra experiencia igual con otro artista y es decir que tienes una de las voces que a mí más me gustan en toda la industria de la música de guinea ecuatorial con esto me gustaría preguntarte a ti cuál es cuál de todas tus virtudes no de todos tus virtudes musicales te gustan en plan en todo lo todo lo que te hace buena haciendo haciendo música no todo lo que tú destacarías como que yo soy buena en esto en esto en esto en esto en esto cuál de todas esas cosas y dices guau esto es lo que más me gusta de todo lo que me hace ser buena la música bueno a mí lo que más me gusta a mí lo que más me gusta donde lo que más disfruto en meca pues suele ser sobre todo cuando cuando hace cuando hago un concierto en directo a veces porque es y a veces yo tengo un problema a mí me gusta mucho más los conciertos live entiendes a mí me gusta mucho porque luego lo disfruto más puedo puedo saber es que en un concierto live puedes hacer la canción de maneras puedes hacerlo de mil estilos puedes hacerle cualquier cosa que a ti se te venga en gana en este momento sí o cuando es un concierto pleba no es lo mismo porque la música está ahí exactamente lo que está en la canción sabes y por lo mucho que tengas que gustar algo que sea antes de que el concierto se haga lo mismo sí 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 dime los conciertos pleba más un tiro es como un tiro y bam pam 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 y bam y ya está sí sabes pero los conciertos en directo me gustan más a mí me gustan más ¿por qué? porque luego puedes jugar con los músicos puedes jugar con el baterista puedes jugar con el guitarrista puedes hacer cualquier cosa puedes cambiar, puedes salir de jazz a cupé de calé puedes salir de cupé de calé porque es live ¿sabes? es un concierto live así que tú puedes hacer ahí lo que a ti se te venga en gana lo que a ti te guste puedes cantar la misma canción puedes hacerlo de mil maneras puedes hacerlo de mil maneras y lo distribuas más porque con la batería la guitarra suena muy bonita tienes que hacer un concierto playback es como pam, 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 pam lo mismo y pam, ya está yo pienso que los conciertos playback tienen que ser más bueno, cuando ya es algo de discotecas no quieren mucho, muchas cosas pero los conciertos más los conciertos los conciertos normalmente tienen que ser más porque uno que tengas que cantar con tu propia voz a partir de que lo tengas que dar todo es como una oportunidad más que te da la música porque luego cuanto más conciertos en directo hagas más aprendes por supuesto bueno porque no sé si te acuerdas de la última de la última conversación que mantuvimos ahí por whatsapp oye, mira, mira, mira cómo estoy mira cómo estoy o sea mira cómo estaba así ahora estoy bien estoy has hablado antes de que aquí tenemos que apoyar la cultura no, tenemos que amar nuestra cultura tenemos que amar lo que hacemos para que nuestras cosas salgan adelante para que puedan ser consumidas por gente que no vive dentro de nuestro territorio ¿qué es lo que crees? una cosa una cosa yo no quiero que nadie me diga mis palabras ¿vale? he dicho que la cultura es amor ¿sabes? lo que nos falta amor amor no estoy diciendo que no nos amemos claro que nos amamos mutuamente bueno entre hermanos nos queremos y tal pero yo pienso que debemos amarnos más debemos amar lo que es nuestro ¿sabes? mi pregunta iba más en la línea de ¿qué crees que nos falta, no? para que Vanila Kass no se tenga que ir a Gana para ir a hacer su música ahí o sus vídeos ahí ¿qué tenemos que hacer aquí? para que nosotros mismos entendamos que esto es una tarea nuestra nosotros somos los que tenemos que coger este problema ponerlo en nuestros hombros y sacarlo y ir paseando en los portarios del universo entiendo voy a explicar cómo es la diferencia el problema que tenemos es que los directores o sea me voy a basar más en los directores me voy a centrar más en ellos los vídeos que yo he hecho en Ginea los primeros vídeos que yo he empezado a hacer en Ginea el problema el primer error lo primero que no me gustaba es que el día que se tenga que orar vídeo el director está esperando a que tú llames a tus amigos para que vengan a participar en el vídeo ¿entiendes? que vengan a participar en tu vídeo tienes que ocuparte de tu maquillaje tienes que ocuparte de tu vestimenta tienes que ocuparte de yo que sé absolutamente todo es como que él el director solo trae sus cámaras te graba y ya está y tú te ocupas del resto de tener que llamar a la gente a tus amigos oye que tengo un videoclip este domingo y te voy a visitar tienes que llamar ahí otra vez tienes que llamar 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 a mí eso bueno yo no sé no lo veo no lo veo algo profesional eso no lo veo algo profesional es una de las cosas es algo que que tenemos que cambiar aquí muchos de ellos hay que cambiar eso porque muchos bueno muchos de los directores que conozco que están en Guinea yo les he hecho esa pregunta cuando tenéis que hacer un vídeo porque el mismo artista sí que tiene que llamar a todo el mundo si tiene que empezar tiene que participar en el vídeo porque el artista tiene maquillaje el artista está ahí como si que no sea no tiene absolutamente nada el vídeo está como vacío y no sé ellos me explicaban que no a veces Vanilla tienes que entender que es también el dinero como pagan sabes que muchos de los chavales y muchos de los artistas no muchos no no tienen medios para poder pagar un vídeo así porque luego cuando yo tenga que decir que voy a pagar a tanta gente voy a hacer maquillaje y todo esto y cuando le pongan precio pues a empezar así que no tienes el dinero que no sé qué y tal pues esa está muchos de ellos hacen hacen eso pues yo la verdad cuánto 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 una persona tiene que una artista tiene que invertir para llegar hasta el nivel en el que has llegado tú pues pues la verdad es mucho primeramente es el dinero mira esto ya no es más ya no es más lo que yo estoy haciendo ahora mismo ya no es más por 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 el que ganaré o sea claro que quiero ganar sabes como cualquier persona sabes es más es más amor porque cualquier artista no yo no creo que gastaría tan dinero en tener que pagar vídeos vídeos caros que vengan yo no creo que aunque ellos tengan ese dinero aunque muchos de ellos perdón aunque muchos de ellos un poco algo sabes sí es que no 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 gastarían ese dinero no lo gastarían no sé yo yo pienso que muchos de los artistas en línea ecuatorial yo no voy a decir que los artistas ecuatorial no están ganando dinero hay muchísimos chavales que están ganando vamos hay un montón un montón de chavales que han estado haciendo dinero el problema que han tenido es que ellos no saben cómo aguantarlo no saben cómo ahora que tengo esto ahora que tengo esto cómo puedo empezar cómo puedo dar este paso sabes que el que tienen los artistas es apoyo también tienes que tener apoyo tener responsables gente que por lo menos te ayude y tal y muchos la mayoría y pues sí que muchos los chavales yo no voy a decir ningún nombre pero yo yo pienso perfectamente que muchos de los chavales reciben algo recibido pero no hacen absolutamente nada hablando hablando de dinero quiero que me des una cifra quiero que me des una cantidad cuánto te costó el último vídeo que has hecho ayer en gana ese día me costó casi si puedo decir alrededor llegó casi a 5 millones de francos wow casi a 5 millones es mucho es mucho es mucho es muchísimo eh la lena pero es que mira tú sabes el problema de aquí el problema de aquí no suele ser hacer el vídeo sabes no todos cobran el mismo hay que todos aquí que cobran 2 millones 1 millón y medio todo depende de cómo quieres o sea toda la idea el guión que te dé el director tú le dices mira tengo esta canción lo primero que te va a decir mira envíame tu canción sí pero eso ya no es una cosa que tú tengas que hablar con el director y eres tu manager que sí tiene que hablar con el director y decirle mira quiero hacer tal trabajo quiero hacer tal vídeo para mi artista y no sé qué no sé qué no es posible y tal lo primero que soy con tal es por favor puedes enviarme la canción enviar la canción te va a decir mira oye dame 3 o 4 días voy a estudiar la canción y ve cómo puedo preparar el guión y luego cuando el director termina de preparar el guión es cuando él llama a tu manager y le dice mira está escuchando la canción y tal y tal y tal si es una canción que quizás no entiende es un idioma que él no entiende o sea que le traduzcan y para que él pueda la canción pues con eso el director te va a decir oye esta canción la manera que yo tengo o sea la manera en la que yo estoy pensando no quiero que este guión esté va a apostar esto ¿entiendes? porque él sabe si tú le pagas por ejemplo 3 millones o 2 millones y medio o 4 millones él se va a ocupar de todo todo o sea tú ya no tienes absolutamente tú ya no tienes nada que ver ellos se ocupan absolutamente de todo de tu cabello de tu ropa tus diseños todo absolutamente todo o sea los vídeos todos los vídeos que tú ves que he hecho fuera yo no he tenido que pintar ni yo no sé nada ni siquiera sólo conocé el mismo día del vídeo toda esta gente que soy no conozco absolutamente a nadie no conozco a nadie 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 absolutamente nadie el mismo día que el mismo día que se tiene que rodar es cuando viene toda esa sólo llegas viene el estilista el diseñador viene luego el diseñador suele traer opciones porque luego si están un poco así o te gusta anotar él vuelve a traer otros diseños en caso de que no te guste o en caso de que no te no te guste cómo te queda no sé si me entiendes sí, sí, sí perfectamente sí pues esa es la manera en la que en la que yo y otra cosa otro 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 punto también es que aquí trabajan dependiendo del nombre del director es también el nombre si es un director muy famoso pues te va te va a cobrar te va a cobrar si es un director que es conozco por ejemplo este el de la última canción que sé pues ese directo es más grande de gana una guiniana de guiniana ecuatorial pues nada que todo estuvo estuvo muy bien estuvo buen trabajo y tal estuve hablando con la lena pero tú sabes que hoy en día dime déjame déjame hacerte esta pregunta ya vamos tirando para adelante estuve hablando con la lena hace unas semanas hace unas unas semanas y me dijo que en el 2019 no sé cuándo quién la entrevistó ella dijo que en ese momento ella era la mejor artista del país y esas paginitas que hay por ahí intentaron enfrentaros a vosotras que tienes tú que decir acerca de todo lo que hubo ahí de todo lo que pasó en ese momento yo te voy a decir una cosa bueno lo voy a decir aquí y lo voy a decir siempre soy una persona en la que mira toda persona tiene su parte mala y su parte buena ¿sabes? sí yo soy una persona que realmente yo no le presto mucha atención a las cosas que digo a la gente no le presto nada de atención ¿sabes por qué? porque yo ya he asumido yo ya he aceptado que ser artista forma parte de eso ¿entiendes? desde el momento en el que tú ya eres artista y quieres ser artista y quieres conseguir tus logros quieres conseguir tus metas en la música pues tú ya tienes que aceptar que la gente te va a decir ya tienes que aceptar cualquier crítica y cualquier tontería o cualquier persona que no sabe y no tiene de cómo empezaste y de tu vida pueda venir a insultarte eso ya lo tengo ya lo tengo en mi cabeza desde el primer día que yo acepté y que yo decidí que iba a empezar así ¿sabes? así que lo que tenga que lo que tenga que decir Juana porque mira la última el último directo que tú venís la gente me estaba haciendo la misma pregunta y me estaban contando que por qué yo he tenido que responder a los de IJ Cosmopolitan si es que no soy una artista yo no debía responder yo voy a responder a IJ Cosmopolitan porque IJ Cosmopolitan es un programa de televisión es un programa de portilleo es o sea es súper normal que tenga que responder a IJ Cosmopolitan para que salga una persona de no ser y que tenga que insultarme y decir todo tipo de tontería a esa persona no le voy a hacer caso yo no voy a hacer caso a esa persona pero si es un programa de televisión es un programa de portilleo es normal que llegaran y digan que tío eso es por favor pero si es una persona que viene a insultarme por ejemplo en mi página en mis redes sociales en mis páginas o que haga un vídeo insultándome diciendo o sea a mí me da totalmente igual me da totalmente igual porque en lo que yo he trabajado en años lo que yo he trabajado en años la mayoría de esa gente no lo ha trabajado ellos no saben lo que yo he pasado no saben lo que yo he tenido que comer con mi música ellos no saben lo que yo he tenido que sufrir las noches que han pasado sin poder para conseguir esto ¿sabes? y para mí todavía no lo he he estado buscando para conseguir ¿me entiendes? todavía estoy luchando para conseguir esto porque no no es absolutamente fácil porque luego cuando yo veo a esa gente yo veo a todos artistas y dijeron mucha gente no, tú eres mejor no, tú eres la más no, tú eres más bonito tú eres no sé qué digo esta gente ¿en qué mundo vive? yo me quedo así y digo artistas en Guinea Ecuatorial que se ponen a pelear y insultarse y decirse mucha tontería yo me pongo y digo esta gente normalmente ¿en qué mundo vive? yo me quedo y digo esto yo me hago la pregunta esta gente normalmente ellos no ven o sea no ven lo que está pasando la música hoy en día no es cachondeo no es broma no es broma ¿por qué crees que los nigerianos que los nigerianos son los la música de los nigerianos es lo primero ahora ellos tienen ahora o sea tienen la bandera linda porque porque ellos aunque les insulten aunque la gente esté ahí insultando tontería trabajan entre ellos mismos colaboran entre ellos mismos se apoyan tanto los productores los artistas entre ellos mismos se apoyan todas esas peleas que si van a voy ya ha peleado con debido que no sé que la mayoría de esos problemas son cosas que ellos mismos preparan para que la gente hable para llamar la atención la mayoría de eso ellos mismos lo apretaban para llamar la atención pero entre ellos mismos se dan ese respeto como artistas entre ellos mismos saben que es bueno y tal entre ellos mismos trabajan colaboran dice hoy de semana podemos hacer podemos trabajar en algo y trabajan porque ellos hacen crecer la música de nigeria saben que eso forma parte de su eso forma parte de su cultura entre ellos me apoyan aunque se insulten y se odien y tengan ese ese odio entre ellos quizás entre el corazón pero a la hora de trabajar trabajan se apoyan y se ayudan se ayudan entre ellos se ayudan entre ellos trabajan mira Omalay Omalay que es un artista que no lleva ni siquiera tres años que ha empezado a hacer que su música ha empezado a salir pero mira hasta donde ya está ¿por qué? porque le están apoyando están colaborando están trabajando con otros artistas que saben que le van a subir su música eso es lo más importante eso es lo que yo creo que los artistas de luna ecuatorial deberían estar haciendo trabajar entre ellos unirse apoyarse quererse eso es unión no es pelear y que la toma que si tú eres más tú eres menos tú eres no sé qué que si por qué tú dices que eres la reina porque es que me quedé digo primero la primera cuenta que hice es que no sé quién es es que ya había escuchado su nombre pero es que no la conocía y de repente sale con que no que no sé es que me quedé en plan no entiendo a ver no lo sé yo soy cantante yo soy artista yo puedo salir en cualquier momento a la treo donde sea yo soy la reina porque me sale que tengo que decir lo que me gusta y si tú también lo quieres hacer ¿qué problema hay? ¿cómo que tienes que enfadarte porque yo diga que soy una reina? tú también trabajas para que seas reina y ya cuando quieras lo gritas ahí por la tele yo me quedo y digo ese tipo de cosas yo no sé yo no solo sabré qué decir por eso me solo quedan pues que me he tan subido yo no voy a decir nada porque a mí esas cosas me parecen a mí ese tipo de actividad ese tipo de acciones a mí me parece algo tonto que en vez que los artistas ecuatorianos se pongan a unirse y a trabajar vamos a luchar para que la música ecuatoriana salga adelante se ponen a pelear esa es una de las razones por la cual yo he decidido lo que el momento no quería trabajar porque se pasan todo el tiempo peleando yo no estoy hablando de la población no estoy hablando de los que escuchan la gente que escucha la población tienen derecho a juzgarnos y a decir que sea a juzgarnos porque está ahí para juzgar y para decir bueno esto está pero entre los mismos entre los mismos artistas no creo que debería existir eso nuestro país es muy pequeñito y lo primero que deberíamos tener en la cabeza y pensar es cómo levantar nuestra música porque nuestra música yo no te voy a mentir te lo voy a decir y es una cosa que no voy a esconder porque es una realidad la música no sale ¿por qué? porque entre nosotros mismos nos apoyamos entre nosotros mismos no nos queremos entre los mismos artistas pasan todo el día ahí peleando a compararlo a insultarlo este es mejor este es tal este es no sé qué es que si sale una página y me pone a comparar por ejemplo me pone a quién es mejor yo no voy a responder a eso la gente lo va a decir la gente puede decir lo que quiera la gente es libre de decir lo que quiera lo que yo misma tengo que hacer un vídeo y decir no es que ¿por qué me tenéis que decir yo soy la mejor no sé para qué? esas cosas al fin y al cabo no nos aportan absolutamente nada lo único que aporta es odio rencor y separación y así seguiremos siempre cada uno a lo suyo porque a nadie le interesa la música la música y en el portal es nuestra cultura hay que estar así unidos y no así no insultándose y que tal persona haya hecho una cantidad y que tal persona haya insultar el otro el otro ¿dónde vamos a llegar con eso? ¿dónde vamos a llegar con eso? no vamos a llegar a ninguna paz porque el odio y el pobre y todo eso no nos lleva a nada los nigerianos hoy en día su música está en todas las partes del mundo porque trabajan juntos se apoyan están así unidos cada uno está aguantando la mano del otro que mira vamos a sacar esto yo he visto un featuring hecho debido a mucho con Kimi Nash y ha vuelto a hacer otro featuring he visto que dentro de ese featuring hay como esa canción está yo con creo que está también creo que está hay un montón ton de artistas que han o sea que han estado que han cantado dentro de esa canción que han participado en una sola ha gastado como 20 pesos con Kimi Nash porque seguramente quiero hacer este trabajo contigo otra vez pero me gustaría trabajar con otras otras artistas ¿entiendes? porque sabes que trabajar con Kimi Nash no es fácil es poco dinero ¿entiendes? si una canción es uno de los grandes artistas de África es uno de los artistas pero él ha pensado pensar en eso no vamos a tener esta canción de la canción pero sin embargo hemos visto colaboraciones de Vanilla K con Didi Didi con tu con tu hermana has colaborado pero poco más de eso eres una de las artistas que menos colabora con otras artistas de Guinea ecuatorial ¿a qué se debe el problema el problema el problema no es que yo trabajar con otros artistas el problema no es que yo me quiera sentir la más ni la más importante ni nada de eso no es es que yo veo mientras la gente esté peleando insultándose yo no voy a tratar de una persona que ha salido ahí para qué para qué ¿de qué me da sedieza con la voz a mí todos los días para que yo sepa que yo soy una granidad artista mi música no tiene porque yo sepa que yo soy una granidad artista hay un montón de artistas que su música no suena en ninguna parte pero es muy millonario sabe que si va a un concierto una noche le van a pagar sus mujeres su dinero igual si le escuchan le escuchan en 40 bares porque para él no cree que eso es lo más importante de Omalay se escucha más que Adem Kulegol Adem Kulegol es un artista de hace tiempo ¿entiendes? Omalay pero Omalay a todo el mundo está escuchando Omalay es un nuevo artista le encanta pero Adem Kulegol lleva años Adem Kulegol su música no se pone en la biblioteca siempre quizás en Nigeria hay otros países tal pero quizás ahora mismo que digamos en Nicaráfrica pero es uno de los artistas que se basa a Nigeria a quien gana en otros países es un artista que respeta porque saben que Adem Kulegol es una artista de peso hace buena música la gente le da ese respeto porque saben que este es un artista y lo más famoso o menos famoso que sea o su música suena en tal bar o en tal esquina sabemos que este Adem Kulegol porque aunque no lo escuchen en los bares le van a escuchar en casa hay gente que pone sus auriculares que lo escuchan en casa saben que la mayor parte de su música quizás no sean para bailar quizás no sean para embobachar y hacer ambiente pues saben que es que a ti nos gusta y vamos a escuchar a esta persona y eso es lo más importante eso es lo más importante amar tu trabajo desde el momento que amas tu trabajo también tienes que amar a tus compañeros trabajando lo mismo hay que amar a tus compañeros a dónde vamos a ir no vamos a llegar a ninguna y solo nuestra música se va a estar imitando en Guinea ¿por qué? porque entre nosotros mismos no estamos luchando y no estamos o sea no estamos unidos no estamos peleando para que esto que se rompa esa la música salga y para que eso se consiga tenemos que trabajar en equipo tenemos que trabajar en equipo mira Camion Camion que está aquí cerca de Guinea Ecuatorial Camion está en la esquina de Guinea Ecuatorial está al lado pero mira cómo trabajan los camioneses mira cómo trabajan los camioneses Blanche Baení Dafne Loco entre ellos mismos trabajan hacen canciones colaboran están ahí juntos he visto muchos conciertos he visto muchos eventos entiendes he visto muchos eventos en los que Dafne Blanche Baení Loco están ahí todos juntos riendo y tal haciendo sus bromas y no sé qué en familia eso es lo que normalmente necesitamos eso es lo que debemos hacer unirnos esa unión esa unión hace que cada uno traiga su idea aporte esto y tal y eso hace que todos seamos uno y por qué y por qué no 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 Vanila Kahn no lidera ese proceso de unión de la industria de la música de Guinea Ecuatorial por qué no no lideras porque no es fácil porque tú ya sabes cómo son cómo son cómo son la gente y luego cuando quizás quieras poner alguna idea ya te empiecen a ver de otra manera y empiecen a decir que no sé qué y lo otro pero lo podrías liderar de otra forma podrías venir y decir ok yo ya he ganado suficiente dinero con la música como para empezar a sacar a tus artistas arriba no es lo que ha hecho David con DMW es lo que ha hecho lo mismo que está haciendo Mr. Easy con Empower lo que ha hecho Whisky con Starboy Entertainment y lo que hizo Pete Bacardi con con Cinecografica por eso te estoy diciendo que si te entiendo pero por eso te estoy diciendo que mira el poema no es sacar a los artistas adelante o tener que ayudar y pasar y tal el poema está entre los mismos artistas que están los mismos artistas que están hoy en día los que están tienen que tienen que quererse tienen que unirse tienen que trabajar en equipo ¿sabes? tienen que trabajar en equipo ahora mismo yo estoy súper muy muy centrada en mi trabajo y por el momento no puedo trabajar con nadie por el momento ahora mismo no puedo trabajar con nadie en plan tener que trabajar con algunos chavales nuevos artistas y tal en el momento ahora mismo no es posible estoy muy muy centrada en mi trabajo y yo quiero que mi música vaya lejos yo quiero luchar para que mi música llegue y que llegue a muchos ¿sabes? para mí eso es lo más importante Vanila acá desde que ha empezado a hacer música no no podemos mencionar una discográfica o una empresa que ha invertido en su en su en su carrera musical te están llegando a alguna oferta te están llegando ofertas actualmente estás estudiando algo de discográficas sí sí que he tenido muchas ofertas de discográficas pero han sido la mayoría han sido fuera del país he tenido una oferta de discográficas de Francia he tenido otra en Angola de otra en Camero pero en el momento la verdad no quiero trabajar con una discográfica luego trabajar con discográficas también tienes muchas pero eso te asegura más futuro sí te asegura más futuro sabes pero sabes que las discográficas las discográficas tienen la teoría tienen un problema en plan sabes muchas discográficas que vienen así porque primero te utilizan durante un tiempo y luego rompen el contrato y luego es mucho para tener que firmar con una discográfica tiene que ser algo que estás muy seguro que bueno esta discográfica yo sé que con esto puedo ganar y ganar tanto y va a funcionar y va a aceptar entiendes porque no son no son cosas fáciles no es nada fácil que quiero decir que en eso consiste la vida en correr riesgos si no coges ningún riesgo si no coges riesgos no ganas bueno también hay que correr riesgos pero es que las discográficas que han venido que se han presentado están bien están bien pero las condiciones no sé a mí no me favorecen qué es lo que necesita Vanilla K para firmar con una discográfica 50 millones de francos al año no no es eso no es eso no es eso pero tú sabes que hay discográficas te voy a dar un ejemplo pues por ejemplo como la discográfica está de universidad universidad tiene un montón de artistas en su discográfica es una discográfica que produce para creo que están no sé en Francia pero también creo que están en Costa de Marfil su filial africana está en Costa de Marfil pues tienen un montón de artistas pero hay muchísimos artistas con los que ellos han filmado y que no están no están moviendo a sus están moviendo sabes yo conozco una una cantante o esa que filmó con los de Universal cuando ella ganó la voz de la voz de West Africa creo creo que era que firmaron con ella desde hasta hoy no sé están trabajando no están haciendo nada pero vamos a ver vamos a ver todas esas cosas pasan Universal Music es la discográfica es la empresa de entretenimiento más grande del mundo tú lo has dicho antes cuando te ofrecen un contrato tienes que leerlo bien tienes que estudiarlo o sea si dime no te estoy hablando de Universal no te estoy hablando de Universal creo que conoces Universal si no es el mismo Universal al que me refiero nos estamos refiriendo a lo mismo o sea es Universal Music Group es la empresa de entretenimiento más grande del mundo no sé qué contrato Universal te puede ofrecer en el que tú salgas perdiendo sabiendo que tú eres un pobre que vive en Guinea ecuatorial el Universal del que te estoy hablando es el que está en costa de marfil yo no sé es el mismo es el mismo es el mismo esa es su filial africana y porque porque ellos tienen firmado con un montón de atletas hay un montón sí pasa que están están expandiéndose ahora mismo en África han abierto Universal Music África está Universal Music Nigeria están ahí y es lo que te estoy diciendo que yo que Universal Music es la discográfica más grande del mundo si te ofrecen un contrato no sé cómo vas a salir perdiendo tú lo único que te van a pedir es hacer música si hay alguna cláusula del contrato que no te beneficia hay que negociarla decir es mirar esta cláusula no me gusta y no puedo tal 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 simple sencillo no entiendo por qué un artista va a venir a decir no sé qué historias si hay una cláusula del contrato que te impide hacer música pues diles que mirar yo no quiero hacer música yo no quiero este contrato porque este contrato me impide hacer tal tal cosa hoy en día no es necesario que un artista tenga contrato con simple hacer tu música en casa y subirla a las redes sociales si eres bueno vas a tener contratos que te van a llover o si no vas a continuar tu carrera de forma independiente también también es verdad pero en fin eso es lo que las discográficas que quieren trabajar conmigo no se con ninguna discográfica van a quedar bueno estoy pensando lanzar un nuevo trabajo la próxima semana exclusiva y sabes es un trabajo perdón es un trabajo eso no pasa nada quien no comete errores en su vida tener que hablar inglés yo no soy súper súper buena en inglés como el 100% pero estar aquí y tener que hablar inglés todo el día a veces no te preocupes por eso esas cosas no hay que darle importancia bueno en fin la próxima semana voy a lanzar un nuevo trabajo y es o sea una colaboración que he hecho con un artista de Tanzania wow ese que subiste a tu cuenta de Instagram sí el pasa que no hemos podido hacer ningún video no hemos podido recordar el video porque como él está en Tanzania y yo estoy aquí y por la oportunidad del coronavirus el coronavirus pues es imposible bueno es un poco es muy difícil ahora que yo tenga que salir desde aquí hasta Tanzania o que él tenga que salir desde Tanzania hasta aquí sería algo muy complicado sería un poco complicado un poco complicado por el momento lanzar el audio y ya después un video lirico un un visualizer o yo que sé un video animado sí 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 todo todo ahora vamos a lanzar el tema en una semana ¿cómo se titula la canción? Temperature es como decir temperatura ah vale 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 yo es que no soy bueno en inglés solo se habla pichi está muy muy bien tiene mucho talento solo que trabajar con él ha sido ha sido o sea ha sido algo muy difícil para mí porque tienen otra manera de hacer música tienen o sea es totalmente todo es todo totalmente les encanta la música las canciones demasiado largas con estrofas cargadas ya no es una cosa de tres cuartetos ni nada ya tiene ocho cuartetos cuando cuando primeramente cuando me enviaron cuando me enviaron todo sí o sea cuando tenía en el estudio madre mía este chico ha cantado de aquí hasta o sea en una sola spot yo me quedé en plan y no te voy a cantar eso no lo entiendo me quedé como bloqueo a ver en qué espacio me anda aquí pero bonita pero no te voy a cantar o sea nos estás diciendo que vamos a escuchar una canción de seis minutos te digo que la canción madre mía el chico envió envió su parte y me quedé bloqueada en el estudio cuando hice mi parte cuando hice tuve que grabar mis partes y hacer los backups y todo eso pues tuve que decirle mira tu primera estrofa lo siento pero la tendremos que cortar y tenemos que poner esta parte en esta parte y esta parte porque de verdad a ellos les encanta cantar mucho le digo mira tenemos que hacer algo ¿por qué has cantado tanto? te digo eso es Vanila pero eso es lo que nos amamos en Tanzania digo eso es lo que nos amamos en Tanzania pero en mi país es diferente así de lleno les encanta cantar mucho mucha letra un montón pero a mi me gusta o sea he tenido que que ver como encajar algo algo guineano con algo de Tanzania nada fácil no es absolutamente nada fácil imagínate que te tengan que enviar un trabajo yo que sé o que tengas que entrevistar a un árabe que no habla ni inglés ni español no es nada así que no es nada absolutamente nada nada fácil es muy difícil decidí pensé y digo esta canción es todo lo que yo voy a cantar en fan no sé hablar pero entiendo entiendo hablo un poquito pero a la hora de cantar puedo cantar yo puedo cantar en todos los idiomas puedo cantar en chino en ruso en lo que sea a la hora de cantar puedo cantar en cualquier idioma bueno si te enseñan a pronunciar las palabras bien se puede hacer ¿no? Drake a cantar en español The Weeknd también a cantar en español con Maluma uno de los primeros poemas que tengo en cantar en acento poner ese acento ese acento ¿sabes? porque cantar en fan no es difícil pero el acento ¿sabes? ¿sabes? que tener que cantar en un idioma que no es tuyo no va a ser fácil dicen oye haz una canción en árabe o en chino pues tienes que estudiar estudiarlo bastante aunque tengas que decir dos palabras pues tienes que estar seguro que el acento está bien o sea los expertos los que hablan el idioma tienen que decir que mira esto lo has hecho bien esto no lo has hecho esto está así esto está así ¿entiendes? pues mi poema es el acento el acento son distintos pues dentro de una semana ¿no? la semana que viene ¿has dicho? y la semana que viene la semana que viene donde tenemos el trabajo o sea tengo que ir con el chico de Tarnanía y tengo bueno se publicará ¿no? en todas las plataformas del canal de YouTube y todo lo demás todo todo seguro sale el día 12 ah bueno si el día 12 dentro de dos semanas pues no sé y bueno Vanilla nunca ha hecho un álbum para cuando vamos a tener un álbum de Vanilla acá sí quiero hacer un álbum pero no de muchas canciones no quiero hacer muchas canciones quiero hacer más así así como siete ocho canciones ¿entiendes? ocho siete seis es más es más un single es más single que porque a mí siempre me ha gustado más a mí siempre me ha gustado más hacer hacer canciones así sueltas y si si entero ya entonces sabes que también se pasa de otra manera es también reunir todas las canciones y tener que hacer sí que podríamos hacer una videollamada con el chico este que has hecho de Tanzania con el que has hecho la canción sí claro que sí pues ya despedimos esta te agradecemos a ti que nos hayas conseguido esta hora y más y seguro que en el futuro llegan más horas de conversación con Vanila cuando vuelve pronto eso sí yo ya te espero aquí sabes que desde yo soy uno de los primores que te estaban pidiendo que vuelvas lo sabes muy bien de verdad porque en 2019 pero bueno ahora sí voy a dar mucha música muchísima muchísima porque estoy preparando o sea tengo un montón de canciones así mucho dinero para todo eso para todo porque luego la música no solamente tener la canción es hacer vídeo hacer la promo todo eso es 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 una una fila de cosas que no es no es no es nada fácil la verdad pues lo que te he dicho vuelve pronto y tenemos que sentar para organizar esa llamada con el chico de Tanzania no sé si hagas tú de traductora pero mi inglés ya te aseguro no es muy bueno sé puedo leer bien en inglés y escribir bien pero hablar hablar es un gran problema para pues nada te agradecemos que nos hayas concedido esta hora de tu vida esperamos evidentemente que hayan más entrevistas cuando vuelvas a Guinea que vengas aquí a nuestro estudio que te hagamos una sesión de nada más la verdad aquí que cuentes todo y nada más la verdad sobre tu vida y sobre todas las preguntas que te vamos a hacer como por ejemplo quién es el novio de Vanilla acá sabes yo te pregunto algo esas ya sabes que los fans se están esperando no habrá algún loco por ahí que quiere ser el novio de Vanilla acá de los que están viendo esto pues nada vamos a despedir esto si quieres algo que decirle a tus seguidores y a los que están viendo esta entrevista este es el momento y te dejamos los micrófonos para que despidas la llamada más que entrevista pues nada gracias gracias chicos y a toda la gente va a ver esta entrevista y espero que nadie se sienta ofendido ni se sienta mal vale porque no he dicho nada malo aquí nadie lo malinterprete así que gracias y otra cosa por favor por favor no hay absolutamente nadie más que va a tener que venir de fuera a tener que agarrarlo nosotros somos la cultura de género somos las raíces somos ramas ese árbol de género la cultura tiene que aguantar nuestra música parte la cultura y amar a nuestros a los artistas porque no no tenéis que querer porque nosotros os queremos mucho pues nada ya habéis escuchado a Vanila acá a amar la cultura vale que no tenéis que no tenéis vamos a mirarla